¡Bien! Ahora sí, hemos llegado al mariposario de... no me acuerdo cómo se llama, pero creo que es la madre de mi hermano, de mi mamá y vamos a ver qué onda Estamos en el mariposario y ahorita nos van a explicar un pequeño ¡Bien! 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 Y en lo cual, como mariposita solamente puede vivir, según el estudio científico entre una a dos semanas y algunas solamente de dos a cuatro días ¡Bien! 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 ¡Bien!